Esta cárcava se formó sobre el kilómetro 6 y medio de la carretera que conduce a Tonacatepeque. El daño fue ocasionado por las fuertes lluvias de las últimas horas. Según el ministro de Obras Públicas, en su gestión se han reparado más de 700 cárcavas. El trabajo será más intenso durante la época lluviosa. Hemos reparado 741 hasta este momento, pero el total de cárcavas era de 978. Eso significa que las de mayor peligrosidad son las que hemos atacado y hemos resuelto. Gerson Martínez también habló sobre un plan de mantenimiento de la red vial del país. Nosotros preparamos un plan de invierno. Esta es la etapa más difícil, donde el invierno nos castiga mucho más. En general, el Parque Carretero Nacional, que son las grandes carreteras, en general está aceptable y transitable. En otro tema, el ministro dijo que aún no ha visto el estudio realizado por Fomilenio, en el que se recomienda a los diputados subirle 17 centavos al impuesto del combustible, ya que de no hacerlo le costaría al Estado 20 millones de dólares reparar la red vial que ha sido construida con fondos del milenio. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.